Y es que poco más de 7.300 profesionales y empresas que prestan sus servicios en materia contable o auditoría están pendientes de incorporarse en este caso al régimen de factura electrónica. Sin embargo, la fecha límite es este 24 de febrero. Los profesionales que incumplan tendrán problemas al facturar por servicios prestados. Todas las empresas que dan servicios de contabilidad, proyectos contadores, CPAs, tienen un plazo hasta el 24 de febrero, el presente año, para poderse incorporar. A ellos se les ha ido notificando, se les han enviado comunicaciones electrónicas, se les han dado avisos. Hay un poco más de 27.300 contribuyentes que entran dentro de esta categoría. De ellos, 16.460 ya se habilitaron en el régimen FEL. Únicamente están pendientes 7.300 contribuyentes de habilitarse. Todos aquellos contribuyentes que no se incorporen a factura electrónica a partir del 24 de febrero y no soliciten la prójula, como indicaba el ingeniero, pues nosotros publicamos un listado de esos contribuyentes no reanuentes a habilitarse a FEL. Sin embargo, los ciudadanos que contratan los servicios de contadores deben tomar en cuenta que las facturas que reciban deberán ser FEL y no de papel. Es correcto, las facturas en papel quedan inactivas desde el momento que vence el plazo para la incorporación a FEL. Quiere decir que estos contribuyentes que no se hayan habilitado en el régimen, a partir del 25 de febrero sus autorizaciones ya no estarán vigentes. Por ello los invitamos a acercarse a la administración tributaria si tienen inquietos.